Es una vez al mes en realidad, pero había que levantarse muy temprano antes. Si empezaron a atender aquí a las 7, 8 de la mañana, había que tratar de llegar lo más temprano para salir lo más temprano posible de acá, pero ahora ya con el cambio estamos bien. A mí me gusta el cambio porque te atienden a las 10 de la mañana, por ejemplo, y tú llegas aquí, pero te atienden rápidamente. De todas maneras, sí, del pinchazo del brazo al pinchazo del dedito, de todas maneras. No es demasiado invasivo porque de repente se te pone morado, no sé, pero bien, muy bien. Lo que me gustó es que cuando hicieron el cambio conversaron con toda la gente para saber qué es lo que iban a hacer, porque yo no, yo si vengo sola no combina conmigo. No, yo no, yo no, yo no. Claro, porque primero empecé con el doctor Hunda, particular, sí, pero después ya no me alcanzaron los medios. Mi hijo no tenía mucha peligro, así que opté por el hospital, pues aquí me ha resultado bien, los remedios, todo, todo, todo. Muy bien, muy bien, antes tenía que venir a buscar los remedios, por ejemplo, hoy día va a tomar el examen, tenía que volver mañana y un doble gasto. Pero ahora ya estamos bien, bien, espero que le saca un poquito de... Muy bien, muy amables las niñas, o todas las personas que hayan atentido. Bueno, muy bien. Gracias. 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 Gracias.